Música Muy buenas a todos gente, maquiñet Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nudlock Donde estamos, estamos en el acceso a la ruta 4, vale Acordaros que en el capítulo pasado me llamó Bell, vale Para decirnos que nos esperaba aquí dentro Para echar un combate Hoy tenemos gente un capitulazo por delante Porque tenemos pelea contra Bell Y solo tengo dos Pokémon, vale Los dos Pokémon que quedaron vivos del otro día Que fueron Ricky y Titu O sea, Tepinite y Herdier, vale Solo tengo esos dos Pokémon Pero por suerte tenemos por delante la ruta 4 Tenemos la zona desierto Y tenemos el castillo ancestral Así que puedo acabar Si todo va bien, el capítulo de hoy Con seis Pokémon en el equipo, vale Eh, 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 eh Tenemos combate contra Bell Que no quiero entrar, pero tengo que entrar Pero es que después tenemos combate contra Teren O sea, Bell y Teren en el mismo episodio Eh, esto va a ser... Vale, aquí puedo perder en lo que vale Así que vamos a concentrarnos, gente Y... Vamos para allá Bueno Vamos para allá Nadie está bien Uff Dios que nervioso mío Oye, Eliza ¿Te acuerdas de lo que me prometiste por el video emisor? ¿No? No Venga, vamos a echar un combate Pero antes de eso ¿Qué? ¿Entonces eso qué? Regalame un Pokémon, anda Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso Si estamos en un combate Pokémon Obvio Eso es lo que me han dicho Pero vamos Que siendo una principiante como yo No creo que pase nada, ¿no? Así que venga A combatir Mira Como después de llamar a Bell En el capítulo pasado Novata Paleta O lo que fuese que haya más Que no me acuerdo Porque le robas en un Pokémon Me tumbe y me haga perder el Loki, gente Madre mía Vale Entra Herdier Yo tengo en primera posición A Ricky Vale, guay Aunque tiene intimidación Va a bajar el ataque físico Ahí está Pero tenemos empuje Empujón Vale Vale, tenemos empujón Tipo normal Somos más rápidos Vamos una vez Dos Tres Cuatro No, cuatro no Bueno, utiliza derribo No me va a matar Bien Esta me hace daño Guay Vale, vamos nuevamente con empujón, gente Bueno, utiliza super poción Vale, utiliza super poción Con empujón Una Dos Tres Cuatro Cinco Bien Bien, 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 bien Vale Herdier cae debilitado Menos mal Vale, estoy a nivel 25 Que es un muy buen nivel Por cierto He subido a Chichu de nivel Ojo que no lo he dicho Vale Va a enviar a Muna Cambiamos de nivel Porque Chichu tiene triturar Así que me va a venir bastante bien Vale, retiramos a Riki Y metemos a Chichu Vamos Chichu Tú puedes Madre mía Bueno, nos quedan tres Pokémon a Abel Vale, nivel 18 Oye, vale, vale Lleva de no Lleva de no Alerta de Muna O sea Descubre que tengo triturar Oh, qué sorpresa Vale, triturar Y cae debilitado de un golpe Sí Vale, muy eficaz Tiene poquito nivel Así que vale, vale No es tan difícil como yo pensaba Servain Eh, hombre Obvio, 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 obvio Vamos con Riki Servain es tipo planta Así que vamos con Riki rápidamente ¿Quién es su otro Pokémon? Quizá Pampur Creo que era Pampur Es el monete de agua Vale, vamos con Asquas Contra Servain Servain es más rápido Me cuela la drenadora Curioso Bueno El daño de la drenadora Se puede controlar Vale Asquas No lo debilitamos Recupera un poquito de vida Contra Drenadora Que no es mucho 10 PS me ha quitado Parece que ha recuperado bastante Quizá desarrollo Se sube ataque físico Y ataque especial, ¿no? Ataque y ataque especial, sí Vale, pero es un Asquas Que ha debilitado sin problema Ahí, está perfecto, gente Perfecto Vale, entrenadora Envía a Pampur Ok, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Chichu En el combate Metemos a Chichu Ahí está Vale Poké y gente Envía a Pampur Perfecto Intimidación de Chichu Intimidación Sí, claro De Chichu Que leche Que soy yo Vale No Ah, vale Vamos con placaje Placaje Que creo que le va a quitar Más vida Que triturar Con placaje Bien Utiliza pistola de agua Eh, pues Bueno Golpe críticas y eso Si no me ha quitado nada Vale, vale, gente Superamos a Bel Sin problema Menos mal Tenía los huevecillos aquí Si os soy sincero Iba muy, muy, muy cagado Venía muy cagado De cara a este capítulo Gente, sinceramente Pensaba que terminaba aquí Lo que de momento No ha terminado De momento Yo nunca seré tan fuerte Como tú Cheren o Iris Pero desde que salí De Pueblo Arcilla He ido conociendo A mucha gente Que me ha hecho Plantearme lo que quiero Y lo que puedo hacer Visto así Puedo decir que Gracias a los Pokémon He empezado a recorrer Ese camino Cuando me arrebataron A mi querido Pokémon No podía dejar de sentirme mal Y no sabía qué hacer Pero a pesar de eso Lo que sí que puedo decir Es que no me arrepiento De haber emprendido este viaje Y también Me he dado cuenta De lo importante Que es para mí Poder estar con mis Pokémon Nos vemos por ahí Chao Liza Chao señorita Bell Vale Continuamos gente Vamos a capturar A nuestro primer Pokémon Vamos a capturar A nuestro primer Pokémon Que aparece aquí En la ruta 4 He estado mirando Vale Y hay las mismas posibilidades De que me salga Sandile De que me salga Darumaka Así que puede salir Cualquiera de los dos Yo sinceramente Personalmente Prefiero a Sandile Pero Me han dicho Que Darumaka Es mucho mejor Así que gente No sé Ahora mismo No sé qué quiero Quiero a Sandile Quiero a Sandile Así que Vamos para allá Entramos en la ruta De momento No sale ningún Pokémon Aquí hay un Pokémon Es un Bien 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 Sandile Menos mal Menos mal Ahora le falta Que Sandile No tumbe A Big Night Vale Eso hace falta No ha saltado Intimidación No ha saltado Intimidación Lo que quiere decir Que tiene autoestima Vale Tiene autoestima Gente Dios mío Qué puta suerte Sandile con autoestima Vale Vamos a meter a Herdier Que es quien menos vida Le puede quitar a Sandile De Big Night No me fío Para nada De que O sea Me lo va a tumbar De un golpe Sí que podría buscar Otro Sandile Pero es que Este tiene autoestima Entonces Me va a venir bien Eso Vale Vale He utilizado Gucle arena Creo Vale Está a nivel 15 Bueno Se puede subir De nivel tranquilamente No pasa nada Lo capturo Lo subo de nivel Y fuera Vamos con un placaje Vamos con un placaje A ver cuánto le quitamos Espero que Poquito Bien Perfecto Idóneo Vale Esto evita el ataque Lo bueno Es que Él no se puede Me ha dado hipo De nuevo Lo bueno Es que Él no se puede Dañar Por culpa De la tormenta De arena Vale Vamos con La Poké Ball Vamos con Super Ball No sabía que tenía Tantas Poké Ball La verdad Vale Vamos con Super Ball Y yo creo que De una Super Ball Lo capturamos ¿No? Yo creo que Si venga Sandile Vente conmigo Uno Dos Tres Sí Tenemos a Sandile Gente Tenemos a Sandile Creo que es el primer Pokémon que capturo Que realmente Me gusta Así que Vamos a darle Un buen apodo Gente Se guardan los datos De la Pokédex Perfecto Vamos a buscarle Un buen apodo Para este Sandile Un apodo Que sea chulo Y vamos a ver Que encuentro Por los comentarios Gente Vale gente Pues he encontrado Creo que el monte Este idóneo Se va a llamar AJ 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 En inglés Que me mola Más decirlo En inglés Así que Creo que es un buen Apodo Para un potente Cruco De ahí Gente Así que Tenemos a AJ En el equipo Y ahora Pues tocaría Combatir Contra Cheren Pero me da un poco De Miedete Ahora mismo Así que voy a ir Voy a curar A los Pokémon Voy a aprovechar Para subir A A Sandile Gente de nivel Y ahora vuelvo Gente He terminado De subir De nivel Y me ha salido El Sandile Perfecto Es un Sandile Alegre Vale O sea Tiene intimidación Y tiene alegre Es increíble Bueno Vamos contra Cheren Gente Segundo combate Duro de hoy También tiene 4 Pokémon Pero por lo menos Ahora yo tengo 3 Pokémon Y por lo menos Pues algo es algo Vale Empezamos con Ricky Él empieza con Pido Así que Bueno no Tengo que desenrollar Tengo que desenrollar Es verdad Así que me lo puedo quitar De medio Fácilmente Vale Vamos con desenrollar A ver A ver cuánto quitamos Desenrollar Bueno Bueno Ahí 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 Vale Vamos nuevamente Con desenrollar Ya Perfecto Uno menos Gente Un Pokémon menos Hay quien es su siguiente Pokémon La tormenta arena Me zarandea Así Duot Uff 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 Quizás Chichu Quizás Chichu Me pueda conseguir Algo Vamos a ver Sobre todo voy a ver Si somos más rápidos Que espero que sí Le sacamos un par de niveles Así que yo espero que sí Me voy a tirar un avivar Lo primero Si somos más rápidos Vale Voy a ir con triturar A ver si consigo hacerle retroceder Pero No lo sé Me subo el ataque físico Que lo necesito Porque os recuerdo Que Chichu Es modesto Vale Aunque solamente tenga El ataque físico Os recuerdo que es modesto Vale Vamos con triturar A ver qué tal Triturar ¿Cuánto le quitamos? Espero que mucho Bien Vale No lo mato Pero algo es algo Concha Filo Cuidado Vale No me quita mucho Pero sí que me ha quitado A ver También le quita Vamos a ver qué tal Placaje A ver si le quito Con placaje le quitaremos más ¿No? Sí, vale Quitamos bastante más Vale Concha Filo Nuevamente Golpe crítico No Golpe crítico No Tío Acojonante Acojonante Vamos con Sandile Porque no quiero perder A Ricky Sinceramente Que asco Vamos con buena baza Somos más rápidos ¿Vale? Por el hecho de ser alegre Autoestima Subo el ataque físico Bueno, algo es algo Pero qué rabia, tío Chichu, no Que tiene cariño A ese Herdy El macho Vamos con Bofetón Lodo Que es de tipo tierra Aunque es especial Le bajamos la precisión Algo, algo Calcinación Se va a comer mi valla Oh Qué rabia Vamos con buena baza Que por lo menos Un ataque físico Ay, qué rabia Me cago en la leche Chichu Ya estás de menos Me cago en todo En fin Es lo que hay, gente Puto golpe crítico Tío Qué increíble A la Ipar Sí quiero cambiar de Pokémon Quiero meter a Ricky Que tiene empujón Dios, qué rabia Que me ha dado En fin ¿Qué se debe hacer, gente? Ha caído No se puede hacer nada Pero da rabia Da rabia Vale, vamos con empujón, gente Hay que subir los ánimos Vamos con empujón Menos mal que no es por vida Si no No sé cuántas me quedarían Vamos con empujón Le hemos golpeado varias veces Y la verdad es que Le hemos dejado bastante tocado de vida Vamos nuevamente con empujón El golpea primero Pero yo no voy a cambiar de Pokémon Así que En verdad no me está quitando Casi PS Vale, ahí está Lo debilitamos Perfecto Que ha debilitado Y creo que aún le queda Ah no, ya está, creo Bien Ah, pues no sé Bueno Hemos perdido a Chichu Hemos perdido a Chichu Que da rabia En serio Ya veo Así que la razón De que seas tan fuerte La relación de confianza Que tienes con tu equipo Pokémon ¿Verdad? Pero no pasa nada Porque mi Duot Y yo también Vamos a hacer mucho más fuerte Más para soltarme Más crítico Cabrón Fin Rabia Vale, a ver El videoemisor Hola Liza, ¿te importa que charlemos un rato? Estamos escuchando Profesor Encina Me parece que No se ha dado cuenta De que le he estado llamando ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llamar por separado Bueno, a lo que Vamos a los dos Dirigiros Al acceso de Ciudad Mayólica Os estaré esperando allí Esto Para llegar al acceso de Ciudad Mayólica Solo tenemos que seguir Todo recto Por la ruta 4 Vale, yo lo que voy a hacer ahora Es irme a la zona Eh... De... De... Del desierto, gente Voy a activar un repelente Bolsa Vale, repelente que está aquí Pero yo Había comprado Super repelente ¿Dónde está lo super repelente Que he comprado? Aquí Super repelente Vale, usar... Ahí está Vale, hemos tirado un super repelente Así que Sin problema Lo que estoy haciendo es activar el Zahori Que me dice que hay objetos Vale Aquí tenemos un Ether Bueno, no está mal Esto sigue siendo ruta 4 Vale, así que aquí aún no puedo capturar A ver, voy a esconder Porque no quiero pelear contra ese Vale Está chungo no pelear contra ese Sinceramente Si paso corriendo Bien Vale ¿Y este qué? No quiero pelear No quiero pelear contra ti Quiero capturar Pokémon En fin Vale, no sé a quién tengo primero Vale, solo tiene un Pokémon Así que bueno Vale, tiene un Timbur Tipo lucha Vale, cuidado con Sandile Porque creo que tengo Vale, tenemos a Riki primero Así que Sin problema Vale, está a nivel 19 Vamos a pasar la lucha rápido, gente Porque lo que me interesa hoy Sobre todo es capturar Capturar y ya Capturar solamente Madre mía Chichu, chichu, chichu Lo que he hecho de menos es Ejerdier En verdad me hubiese gustado Que hubiese sido un Stubborn Si por lo menos conozco al Pokémon Que ya va siendo hora Vale, pasamos de largo, gente Vamos directo A la zona Vale, esto ya es zona desierto, gente Pero quiero O sea, quiero capturar dentro Uy, esto aún quieren combate No, no quieren combate Vale, pero yo quiero capturar Dentro de lo que es la zona desierto ¿Vale? Voy a capturar ahí igualmente Pero bueno Por lo menos espero a que se pase el Este es un médico Que me lo cura A los Pokémon Voy a ir avanzando Dirección A ver Objeto Gafas de sol Bien Buen objeto Muy buen objeto Digo, vale Ya he dejado el reventa Hacer efecto Zona desierto, gente Nueva zona Vamos A capturar Pokémon No sé quién va a salir Si es Sandile Ya lo tengo Si es otro Bienvenido sea Sigilith ¿En serio? Pues creo que las posibilidades De que no saliera este Pokémon Eran nulas O sea, muy, muy, muy bajas Pero bueno Bueno, guay Lo que nos hace va a ser Dejar a Ricky delante De este Pokémon Ostras, Sigilith Este sí que no me lo esperaba Vamos a meter a Sandile Aunque Uff El problema es Cómo lo capturo Gente Porque yo soy siniestro Y el Volador psíquico O sea, mi tierra no le da Y mi siniestro le hace mucho daño Entonces Buena baza Lo va a destrozar Y un embargo Si le doy al LA Sí, vale Potencia Impida Ah, vale O sea, no, no quita vida Y este Este quita mucha vida Eh, gente Uy, la harina no le afecta O fue todo lo que no le afecta A ver Buena baza Quizás chico rayo No me afecta Buena baza Creo que lo voy a debilitar ¿No? Sí Luego lo debilito Golpe crítico además Vale Pues solamente puedo capturar Sandile En esta ruta Sandile no Perdón Sigilith Qué cosa más rara Eh, voy a buscar otro Sandile O sea, otro joder Otro Sigilith Y a ver cómo puedo hacer para Pues para capturarlo, gente La armada Bueno, eh Corto y cuando salga Sigilith vuelvo Vale, gente Ha aparecido ya un Sigilith Eh, no ha tardado mucho Unos 6 o 7 Pokémon más o menos Eh, vamos con un Con Super Ball Y a ver Uno Dos No Voy a cámara rápida Quiero Voy a intentar capturarlo Sin Sin Golpearle Porque si lo golpeo Vale, por fin Bueno, tenemos un nuevo Pokémon En el equipo, gente No he podido golpearle Tengo que malgastar Malgastar Super Ball Pero es que con Na que lo toqué Es que iba a caer debilitado No sé si este Pokémon Va a aguantar mucho O no Así que ¡Ay! No le da mote No le da mote Se me pasa por ir rápido ¡Ah! Puta rabia En fin Eh Pues le daré apodo Cuando Cuando encuentre Al tío De los apodos Así que si queréis Que le den mote a Sigilip Pues decídmelo Gente Vamos para abajo Que tengo una cosita Que coger De aquí A ver Aquí también sale un Pokémon Pero aquí solamente Puedo capturar Uno Y es Llamas Es este Solamente lo puedo capturar A él Eh Porque Lo que sale es Sandile Solo salen estos dos Y Sandile ya lo tengo Así que Solamente puedo capturar A Llamas Vamos a cambiar De Pokémon Porque El Pignite Se me ha quedado Casi debilitado Eh Podría cambiar No A Sigilip No voy a cambiar Acabemos ahora Sandile Al final salgo de aquí Con un siniestro Con un psíquico Con un fantasma Así que Guay Llamas Que evolucionaba A Cofagraibus Si mal No recuerdo Tengo la La evolución De este Pokémon A lo mejor Ni tiene evolución Un poquito Turbia Así que Yo creo que es Cofagraibus Vale O sea Un mínimo de conocimientos Tengo Vale Así que Creo que siquiera Cofagraibus La evolución De este Pokémon No sé como evolucionar Luego lo buscaré Primero voy a ver Si lo puedo capturar Bien Capturado A este sí que le voy a dar apodo Manos quietas A este sí que le voy a dar apodo Por supuesto Madre mía Así que intentaré buscar El Al 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 de los apodos Sí Pero no sé dónde es Vale Vamos a buscar un mote Para este Llamas Gente ¿Quién quiere ser un Llamas? Creo que ha habido gente Que me ha dicho Ñed Ponle mi apodo A un Pokémon De tipo fantasma Mira por aquí Un Pokémon fantasma Ponle Merfin Ok Pues Merfin Le pongo a Llamas Vale Pues tenemos también A Merfin Gente Tenemos a AJ Que es el Sandile Y tenemos a Sigilif Pues que de momento No tiene apodo Pero que Pronto lo tendrá Y ahora voy a por el regalito Que tiene la señorita Esta de aquí Ok Creo que puedo hablar con ella Por aquí Vale Perfecto Llevo un par de fósiles De Pokémon Pero pesan mucho Si quieres te regalo El que más te guste Pues sí Vas a regalar un fósil Tapa Que es el de Tirtouga Yo creo que es el de un Pokémon Que hace mucho tiempo Nadaba libre por los mares Si esta es Tirtouga Lo capturo Gente Aquí está Y ahora Pegamos el corte Del siglo Gente Porque me voy a la segunda ciudad Ciudad de Esmalte Creo que era A revivirlo Y le doy otro De vuestro apodo Gente Así que Corte Y ahora nos vemos Muy bien gente Estamos en Ciudad de Esmalte Vaya viaje Me he pegado Aquí es donde estudio Los fósiles de Pokémon Vio que llevas un fósil ¿Quieres que recree un Pokémon? Sí Perfecto Recrearé al Pokémon original A partir de este fósil Tapa Espero que salga Un Carracosta Chulo Espero El fósil que dejaste En nuestro cuidado Vuelve a ser un Pokémon Es un Tirtouga Bueno es un Tirtouga Cuídalo bien De acuerdo De acuerdo El Iza tiene un Tirtouga Gente A ver ¿Quieres poner un botón de Tirtouga? Sí Vamos a ver Quien quiere ser un Tirtouga A ver si alguien ha pedido Algún apodo Un poco de tipo agua A ver Agua Vale gente Pues ya he encontrado El apodo Vamos a poner las mayúsculas Y se va a llamar Zgr P R Zyper Imagino que se pronuncia Espero que sea así De todas maneras Pues el dueño del apodo Que me lo ponga abajo En los comentarios Si es así Así que bueno Vamos a ver Como ha salido Este Epa Este Tirtouga Gente Vamos a echarle un vistazo Está a nivel 25 Así que guay No tengo que subirlo de nivel Naturaleza activa Que nos sube la velocidad Y nos baja la defensa Puede ser No joder Creo que sí Que es esa Que nos baja la defensa No tío La defensa La defensa de Carracoste Es muy buena Vale Tenemos a Guayet Poder pasado Triturar y basta guardia Joder Bueno No está mal Oye La naturaleza no me convence Pero el resto sí Vale gente Activo Bueno el favorito Por inercia Vamos de camino Hacia donde estábamos Dejo el capítulo Por aquí Yo creo que No sé cuánto llevamos Porque como estamos subiendo De nivel Tengo que hacer varios cortes Así que no sé cuánto llevamos Creo que lo vamos a dejar Por aquí el capítulo Gente Lo despido aquí Y el próximo capítulo Ya lo reanudo Desde la ruta 4 Que era donde estábamos Aquí he venido solo Para revivir al fósil Así que Ya está gente Nuevos Pokémon en el equipo Una gran baja Chichu Que puta rabia Haber perdido a Chichu De verdad Pero Joder Es lo que es Ha sido un crítico No se puede hacer nada Así que nada gente Poquito más Si os ha gustado el capítulo De hoy Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós